Entra en tu interior secretamente y apropiate de la nueva conciencia. Siente que eres eso y las antiguas limitaciones desaparecerán por completo y con tanta facilidad como la nieve en un día caluroso de verano. Ni siquiera recordarás las antiguas limitaciones, nunca formaron parte de esta nueva conciencia. El renacimiento al que se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo, No, debes volver a nacer. No era más que pasar de un estado de conciencia a otro. Cualquier cosa que pida ese mi nombre, yo la daré. Esto, ciertamente, no significa que debas pedir con palabras, pronunciando con los labios los sonidos Dios o Jesucristo, porque millones de personas han pedido de esa forma sin obtener resultados. Pedir algo en su nombre es sentir que eres eso. Yo soy la presencia sin nombre. Sentir que eres rico es pedir riqueza en su nombre. El yo soy no está acondicionado. No es ni rico ni pobre, ni fuerte ni débil.